Yo sí que doy el curso de exclusiva también a través de Zoom hoy. Voy a parar la presentación que tenía, la compartición de la pantalla, porque lo tenía por si entraba alguien, pues que viera que era esto, ¿no? Sí, mejor. ¿Qué digo? ¿Que luego hay algo? ¿Luego tenemos un curso de algo, dices? No, no, yo en mi Market Center quedamos el de exclusiva. Ah, vale. Nosotros ahora en el Market Center estamos hablando de las seis perspectivas personales. Ah, muy bien. Estupendo. Bueno, empezamos con las... Vamos ya con la táctica cuatro, ¿eh? Joder, ¿cómo pasan las semanas? La táctica cuatro, que habla de la generación de leads, realmente es una... es la pieza angular de todo el negocio. Fíjate que yo lo estaba releyendo y digo, yo creo que toda la táctica dos, si la queremos entrar en profundidad, no nos la acabamos hoy, porque he llegado a la parte, si queremos explicar bien el tema o hablar bien del tema de las open house, que queda por la mitad. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir comentando, ¿no? Si te parece. Yo siempre me leo mucho los... Ya se puede poner la cosa seria porque ya son... a la página 45 a la página 78, ya son unas cuantas páginas de táctica, ¿no? Sí, por eso que hay... es denso, pero la... porque tiene importancia, tiene muchísima importancia. Estamos hablando del pilar del negocio que es la generación de leads. Solo ya con el subtítulo de la táctica de Jonathan Winters que dice, si tu barco no llega, nada tú hasta él. Es decir, en estos momentos de que los barcos probablemente no van a llegar al puerto que pretendían con los remos que tenían, pues va a tocar dejar el barco y empiezan a dar tú, ¿no? Vamos a hablar de esto, de la generación de leads y ya en el título que dice, oye, encuentra a las personas motivadas. ¿Cómo va a andar el mercado? ¿Qué pasará ahora en este nuevo ciclo? ¿Qué crees que pasará ahora en este nuevo ciclo con la gente, con vendedores, con compradores? ¿Cómo lo intuyes o cómo lo ves tú, Piedad? Bueno, todos más o menos apuntan a que el mercado cambiará hacia un mercado de compradores, donde el comprador pues tiene el poder de negociación y porque va a haber más stock de propiedades o de propietarios queriendo vender que compradores dispuestos a comprar, ¿no? Entonces eso hace que tengan una posición dominante, ¿no? Y favorable para poder negociar. Y la mayoría de expertos, ¿no? Pues dicen que entramos en ese mercado porque obviamente la crisis sanitaria pues va a provocar una crisis económica y un paro y eso pues suele derivar en esas cosas. Y, pero bueno, esto ya ocurrió, el mercado inmobiliario es cíclico y unas veces es mercado de compradores, otras veces es mercado de vendedores. Este libro pues nos ayuda a cuando el mercado cambia y se convierte en un mercado de compradores que quizás es lo que más incomoda a los agentes inmobiliarios, ¿no? Y donde más agentes inmobiliarios desaparecen porque no es tan fácil vender. Entonces, como no te compran las propiedades, como no vienen a comprártelas, como el barco no llega, ¿no? Y hay que nadar a salir y eso da un poco de pereza. De tener que remangarse la pereza. Fíjate que en ese mercado de compradores al que ya estamos, me atrevo a decir que no es que vayamos a ese mercado, estamos ya en ese mercado de compradores. Shif nos dice, va a haber más stock y menos actividad. Ese es el mercado de compradores. En varias conversaciones con distintos agentes y con distintas personas me hablan, bueno, pues entonces si es mercado de compradores, me voy a tener que centrar en los compradores. Me decían, ¿no? Y dices, no, todo lo contrario. O sea, ahora el comprador es el que menos te necesita. O sea, el comprador tiene la sanción por el banco porque hay más stock. Así que quien realmente te necesita es el vendedor. Va a haber más stock y de ahí viene ese título. Encuentra a las personas motivadas porque a todos no los podemos salvar. De todas maneras, todos los propietarios tampoco quieren ser salvados, ¿no? Entonces, ¿a quién le dedico el tiempo limitado que tengo, no? Y eso es una de las claves de las tácticas que también Shif nos va a hablar. Oye, céntrate sobre todo en la motivación del vendedor. Porque hacía la reflexión, cuando el mercado cambia y va a un mercado de compradores o hay un cambio de mercado, en realidad lo que está cambiando son las motivaciones de la gente. Tanto del comprador como del vendedor. Sí, es algo interesante que dice el libro. Uno, lo primero que has dicho que dice, no te acerres a los compradores aunque haya una escasez de ellos. Pues el negocio inmobiliario sigue siendo igual en el sentido de que el que tiene la propiedad es el que controla el mercado. Y los compradores, aunque haya pocos, si tú tienes la propiedad, pues las propiedades van a venir aquí, ¿no? Y esto, la verdad es que es algo que hay que tener bien claro. Porque a veces nos confundimos y decimos, ostras, mercado de compradores, pues me tengo que enfocar en él porque él es el que no. Y luego la otra cosa que tú dices, ¿no? Pues normalmente en el mercado alcista, mercado de vendedores, pues tanto compradores como vendedores suelen tener dos motivaciones. Una motivación a la hora de vender o comprar basada en el buen rumbo del mercado inmobiliario. En la ilusión, ¿no? En esa ilusión. Exacto, sí. Es decir, bueno, es buen momento, ¿no? El mercado inmobiliario está bien y es un buen momento para comprar o es un buen momento para vender, ¿no? Esa es una de las motivaciones y la otra motivación, pues es una motivación personal. Obviamente, por muy bien que esté el mercado, si tú no quieres vender tu casa, pues no te vas a ir de ella. Oh, es que me pagan mucho dinero, me voy. Con lo puesto, pues no. Estás en tu casa bien y no tienes ningún motivo que te empuje a vender, pues no vendes. Es lo mismo un comprador, no sé, aunque esté al mercado inmobiliario, esté bien. Si no tiene un motivo personal, llámese que se casa, que se independiza, que lo que sea, ¿no? Que quiere invertir, pues no tiene por qué tomar esa decisión. Sin embargo, cuando entramos en un mercado ya como el que estamos, más turbulento, ¿no? Donde las razones, primera, esa razón primera en la que la gente compra por el buen momento en el que está el mercado inmobiliario desaparece, ya solamente queda una motivación personal para un comprador comprar y un vendedor vender. Entonces, si no tienen esa motivación personal que les empuje a comprar y vender, no van ni a comprar ni van a vender. Pues muy buena gente inmobiliario que seas, no puedes convencer a alguien ni motivarlo si no tienen esa motivación de compra y de venta. Por ejemplo, en los mercados así más bollantes, pues sí que podemos ayudar a motivarlos, ¿no? Porque, oye, que el mercado está a la alza, compra, que el mercado está a la alza, el que vende, oye, vende ahora que tienes un mercado a la alza y cómprate una cosa mejor antes de que suba, o sea, les podemos ayudar a esa motivación, a esa segunda motivación que les empuje, ¿no? Pero cuando el mercado no ofrece réditos, por decirlo de alguna manera, queda, lo que decías, intrínsecamente, la motivación personal. Y eso, para un agente inmobiliario, yo creo que lo tiene que saber, lo tiene que tener muy, muy claro a la hora de seleccionar con quién va a trabajar, para quién va a trabajar. Porque como no hay ese escenario de réditos económicos, como alguien esté pensando en esos réditos económicos, no lo va a obtener y estaremos trabajando, ¿para qué? Para nada, para no conseguir resultados, ¿no? Entonces, se hace importantísimo ahora la pregunta, oiga, ¿y usted por qué quiere comprar ahora? Oiga, ¿por qué quiere usted vender ahora, no? Y realmente llegar al corazón de esa motivación. ¿Realmente tiene una necesidad? Y además de averiguarlo, también hay una frase muy buena en el libro que dice, tú mismo, como agente inmobiliario, tienes que estar motivado para encontrar a los clientes motivados. Correcto, sí, sí, sí. Vale hacer negocios con alguien deprimido, ¿no? Y si encima está deprimido el propietario porque su casa ya no vale lo que valía o la tiene que vender, pues imagínate, ¿no? Qué horror, si encima tú eres un agente poco motivado o deprimido. Entonces, nosotros como agentes también tenemos que estar muy motivados para encontrar a los clientes motivados y tenemos que ser conscientes de que no podemos trabajar ahora con todo el mundo y que vas a tener que descartar a gente que realmente no tiene esa motivación personal que les va a empujar a comprar y a vender. También dice algo muy chulo el libro que, pues, tienen que ser clientes motivados y además de tener esa motivación, tienen que ser capaces, tienen que tener capacidad de venta o de compra, ¿no? Y estar dispuestos a comprar y vender. A hacer ese esfuerzo que ahora toca en un mercado de esfuerzos, está claro. Fíjate que también nos da la solución muy sencillita, dice, ¿no? Dice, y puesto que no podrás motivar a la gente, tu única opción, ¿en qué consiste? En incrementar tu generación de leads. No hay más. Es decir, dentro de un gran volumen tendré más oportunidades de encontrar a aquel cliente motivado. Si yo me centro en la misma generación de leads que tenía, si ha disminuido mucho el número de gente motivada, pues en esa bolsa que yo tenía o que estaba buscando tendría menos gente motivada. Con lo cual, la solución es incrementa tu bolsa de leads, genera muchísimos más leads y sé muy, 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 muy cuidadoso para quién dedicas el tiempo, ¿no? Pero, claro, si tengo 10 leads y tengo que tener 10 propiedades, pues me tengo que comer las 10. Ahora, si tengo 100 leads, cogeré a aquellas 10 personas que realmente estén motivadas. Me toca hablar con 100 y volvemos otra vez a lo que hablábamos, ¿no? El barco ya no llega a puerto solo. Ahora me toca lanzarme y nadar, ¿no? Y Jordi, ¿qué crees bajo tu experiencia que le pasa a un agente inmobiliario o a una agencia inmobiliaria cuando, por ejemplo, tienen mucho trabajo con su cartera de inmuebles en cartera, con sus vendedores, con sus compradores y dejan de generar leads durante un mes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que al cabo del mes siguiente, dos meses, dejan de hacer negocio. O sea, esto es como el parchís, te vas a la casilla de salida otra vez. Es decir, yo creo que pasan todos los mercados, pero cuando estamos en un mercado así más duro, más complejo, esto se agudiza. O sea, el gran fallo que muchos agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias cometen en todos los mercados es, ostras, tengo mucho trabajo y dejo de generar el trabajo para mañana porque el trabajo de hoy me está ocupando y me está dando resultados. Estoy haciendo arras, estoy haciendo ventas y tal. Muy bien, y cuando ya hayas vendido todo lo que se puede vender, ¿qué te queda? Pues te queda ir a buscar otra vez desde la casilla de salida a los nuevos vendedores que te va a costar un trabajo otra vez rellenar esa cartera para que sea vendible. Y si estamos además en un mercado en el que hay menos gente motivada, ¿cuánto voy a tardar otra vez a tener una cartera productiva? Por lo cual, el negocio de la gente inmobiliaria es esa famosa montaña rusa de que, ostras, estoy muy bien y después me tiro tres meses que no hago negocio y me da la sensación de que no sirvo para esto. Claro, de hecho, mira, esa montaña rusa a la que hablas está en la página 55, ¿no? Sí, 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 totalmente. No sé si tuviste la oportunidad de ver, cuando hicimos la presentación del libro Shift, en Facebook, en la página de Pivot Shift, que salió Fernando García. Correcto, sí. ¿Lo viste? Sí, 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 genial. O sea, directo, claro, es decir, es que vas a estar en esa culebra, que eso es emocionalmente, como negocio, como empresa, esto es un caos porque te rompe todos los presupuestos, te rompe todas las dinámicas. Pero emocionalmente para un agente inmobiliario, además, eso es fatal, ¿no? Porque cuando estás de subida, todo es bonito, todo va bien, pero cuando estás de bajada, como persona, no sé qué tenemos en nuestro inconsciente que nos hace pensar que no servimos, ¿no? Cuando las cosas van mal, nos echamos las culpas en lugar de ver, oye, ¿qué podría haber hecho yo o qué tengo que hacer yo para mejorar en ese aspecto? Sí, y en ese momento, en el actual momento en el que necesito muchísima más generación de leads para encontrar esos clientes motivados, Ostras, es que la generación de leads no la puedo parar nunca, nunca, nunca. O sea, siempre estamos hablando y todos los grandes expertos, y cuando digo expertos es porque hacen dinero, porque ganan dinero con esto. Y realmente hacen negocio y es, oye, dedícale 3 horas diarias como mínimo a la generación de leads. Claro, esto se ve claro cuando ponemos el ejemplo de un supermercado, y más ahora, ¿no? Que la gente está yendo a comprar a los supermercados como si no hubiera un mañana, pues tú imagínate que el dueño del supermercado está ahí centrado en vender y vender y vender, o cuánta gente que cola, y no dedica nada de su tiempo en reponer. Pues quiero pasar. Pues que se queda sin provisiones y se queda sin gente porque se van a los otros supermercados. Pues se venían de vaciar y los clientes se van a ir a otro sitio donde haya producto, no tienen que proveerse. Entonces, lo mismo ocurre en nuestros negocios inmobiliarios. Pues no podemos estar tan ocupados conduciendo que no tengamos tiempo de echar gasolina. Exacto. Sí, sí, sí. Es absurdo. Y, bueno, en estos negocios de productos lo vemos con mucha claridad. Pero como nosotros somos un servicio, pues no lo vemos con tanta claridad. Y, sin embargo, si hacemos esto, pues vamos a romper ese falso mito de que los autónomos tienen ingresos irregulares y dientes de sierra, y unas veces les va bien, otras mal, y qué será de mí, qué incertidumbre... No, no. Se ingresos irregulares, se resuelve así. Así. Reponiendo tus estanterías todos los días. Es decir, el que tiene un supermercado y es un autónomo que tiene ese pequeño supermercado repone todos los días. El día que deja de reponer le pasa lo mismo que a uno grande que deja de reponer. Ese es autónomo, la empresa es la empresa. Es decir, no es una cuestión de si eres autónomo o no, es una cuestión de lo que estás haciendo. Nos habla aquí, también en estas artiras nos recuerda una cosa importante, que es el hecho de en qué consiste el trabajo de un agente inmobiliario. Claro, la parte bonita, la parte bonita por la que probablemente la inmensa mayoría nos hemos incorporado en el sector inmobiliario, es que, ostras, podemos ayudar a gente a vender sus propiedades, podemos ayudar a personas a comprar sus propiedades. Y esa es la parte bonita, esa es la que aprendemos muy bien a hacer, nos gusta hacer y hacemos. Pero claro, ahí eso viene intrínseco otro trabajo y es que necesito encontrar a esas personas. Entonces, tenemos un doble trabajo como agente inmobiliario. Y uno es, primero buscar el trabajo para después desarrollarlo. Como la persona que se queda en el paro dice, oye, ¿tienes trabajo? Sí, tienes un trabajo tremendo, que es buscar trabajo. Porque si no, soy ingeniero industrial, estupendo, eres buenísimo, pero ¿tienes trabajo? No, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿De ingeniero o de buscador de trabajo? Tienes que hacer de buscador de trabajo. Y cuando vayas a encontrar el trabajo, hablas de ingeniero. Entonces, se trata eso constantemente en nuestro negocio del agente inmobiliario. Yo me gusta decir siempre que trabajamos por proyectos. Es decir, cuando un propietario tiene una necesidad, primero tenemos que localizar a ese propietario, detectar la necesidad. Entonces, hacemos de agente inmobiliario. Y le ayudamos a conseguir su objetivo. Pero es que el proyecto ha terminado. Ese proyecto ha terminado. O yo me he estado preparando, me he estado buscando otros proyectos, o me quedo en el paro. O me quedo en el paro otra vez. Entonces, para evitar esos dientes de sierra que hablábamos es, mientras estoy haciendo de agente inmobiliario, tengo que estar buscando otros proyectos para no dejar de hacer nunca de agente inmobiliario. Entonces, eso lo tengo que hacer de forma constante y masiva. Constante y masiva. Entonces, este concepto del doble trabajo me gusta porque es muy claro, es muy determinante. Y con respecto a la forma, digamos, masiva de la generación de Liz, también nos ayuda el libro a que no demos puntadas sin hilo. Porque, claro, lo masivo normalmente resulta caro y a veces poco efectivo. Y nos da un buen paso. Nos dice, paso uno, deja de hacer lo que no funciona. Y nos lanza estas preguntas. ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿O en qué cosas estoy invirtiendo dinero? Que ya no resultan efectivas desde que el mercado ha cambiado. Ha cambiado. Y bueno, nos da una idea de cómo averiguarlo, ¿no? Uniendo nuestros leads válidos y linkando, uniendo, coordinando esos leads válidos con su procedencia y el número de ventas cerradas. Es decir, oye, coge las facturas de clientes que te han pagado en los últimos 12 meses, por ejemplo. De esos clientes, ¿no? ¿De dónde vinieron los clientes a los que realmente les has facturado? Cosa que dijimos de hacer en otra táctica con respecto al local, ¿no? Sí, exacto. Cuando viene del local comercial, viene del escaparate. Para eliminar los gastos y que fueran inversión. Exactamente. Aquí vamos a hablar de efectividad. Aquí vamos a poner en orden, del 1 al 10, las fuentes por las cuales nos han venido esos compradores, esos vendedores a los que les hemos facturado este último año. Y bueno, vamos a cuantificar, oye, de esas fuentes, cuáles son las top 10, ¿no? Las 10 primeras que más leads me han reportado. Y de esas 10, lo que nos sugiere el libro es que eliminemos las 5 últimas y nos centremos en las 5 primeras. Y ahí centremos todos nuestros esfuerzos, todo nuestro presupuesto y todos nuestros recursos humanos y foco en esas 5 primeras fuentes de generación de contactos. Al final es esa, identifica realmente y haz un proceso de acción. Es decir, oye, identifica. Identifica primero qué es lo que te funciona y después nos dice prioriza. Oye, de todo lo que te funciona lo vas a poder hacer todo. Ahora tienes el tiempo y los recursos. Ahora tengo que generar más leads. Con lo cual me tengo que estar centrado allí en las cosas donde se van a generar más leads. Porque generar más leads es más tiempo que voy a tenerle que dedicar. Eso quiere decir que no le voy a poder dedicar el mismo tiempo que le dedicaba a todas las fuentes. Entonces, identifica las que son más potentes. Priorízalas, por las pon orden. Y de, oye, pues estas 10 primeras, estas X primeras y el resto, ¿qué hacemos? Pues, ahora, elimínalas. Sí que nos da también una pauta de decir, cuidado, no elimines del todo alguna de las fuentes que te van a generar leads a mayor o largo plazo. Esas que son del branding personal. Es decir, porque al final si no, solo vas a estar en la captura del lead de hoy. Y entonces quizá te pierdes ese posicionamiento que es el lead de mañana, ¿no? Entonces, selecciona muy bien, céntrate y pon los máximos esfuerzos donde realmente se obtienen los leads y el negocio, no solo los leads. Porque a veces, ¿cómo medimos los leads de calidad? Pues, si te han aportado o no negocio. A veces una fuente que te trae muchísimos leads no es la mejor fuente para trabajar porque no son los que te llevan a cerrar negocio, ¿no? Entonces, ya lo decías bien, oye, cógete las facturas y mira cada una de las personas que has llevado a notaría cómo llegó a ti. No mires, es que este portal me da muchos contactos, está estupendo. Y de todos estos contactos, ¿cuántos has llevado a la notaría? Vaya a ser que te estés centrando en una fuente que lo único que te está haciendo es robándote tiempo. Que le podrías dedicar a aquella fuente que realmente funciona, ¿no? Por lo cual, esa parte que me gusta mucho, ¿no? Porque dice, primero, analiza, prioriza y céntrate en lo que funciona. Céntrate en lo que funciona. Da unas claves muy claras y muy directas, ¿no? Sí, sí, totalmente. También nos habla aquí de decir, muy bien, ahora ya tengo, ya he identificado, ya he priorizado y ahora me voy a centrar en esas fuentes. Después dice, ¿y cómo lo hago? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Nos habla de las dos M's de la generación del lead, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo voy a abordar yo esas fuentes de leads? Las dos M's, el mensaje y el método. ¿Tienes un método? ¿Tienes un método para abordar esas fuentes de leads, esa generación de leads? Porque si no tienes un método, ¿cómo lo haces? Y si tienes un método, ¿cuál es tu mensaje? Porque probablemente los mensajes también han cambiado o se tienen que ajustar. Si han cambiado las motivaciones, el mensaje que yo tengo que lanzar para capturar a esa gente motivada tiene que ser distinta. Ya no le puedo decir, oye, compre ahora que mañana será más caro. ¿Verdad? Eso ya no lo puedo decir. Aproveche ahora que el mercado está subiendo. Eso ya no lo podemos decir. Con lo cual, tengo que ajustar también el mensaje. Entonces, hacer estas dos M's de qué metodología utilizo yo para la generación de leads y qué mensajes lanzo, eso nos da esa pócima casi, casi mágica, ¿no? Casi, casi mágica. Sí, con respecto a los métodos, pues nos habla de estos dos métodos tan queridos por nosotros. Uno es la prospección y otro es el marketing. Y, bueno, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿Qué diferencia hay entre prospección y marketing? Jordi. Yo lo veo de la siguiente manera. El marketing es un sistema de estrategia para conseguir posicionamiento y leads constantes. Es una cuestión estratégica. Es una cuestión que la tienes que adoptar como un método de generación de leads para siempre. ¿Y la prospección qué es? La prospección es una fórmula táctica para conseguir el contacto hoy. Es decir, ¿qué hacemos con el marketing? ¿Con el marketing estamos abordando la persona que vende hoy o que compra hoy? No. Lo que estamos abordando es ponernos en la mente de las personas que seremos adecuados en el momento en que nos necesiten o si conocen a alguien que nos necesite. ¿En la prospección qué hacemos? Vamos a abordar el que compra y vende ahora. Con lo cual es la búsqueda del resultado inmediato. Claro, ¿qué pasa en, que es lo que antes hablábamos de priorizar esas fuentes, ¿no? ¿Qué pasa en un mercado en el que voy a necesitar más leads y voy a necesitar más chicha, más gente motivada que venda? Pues que los esfuerzos los voy a tener que dedicar o balancear hacia la prospección. Hacia la prospección activa, a esta forma táctica de encontrar esos proyectos ahora. Esos proyectos ahora. Por eso antes decía, oye, no nos olvidemos de hacer una parte del marketing porque el mercado es cíclico. El mercado es cíclico. Y el mercado dentro de un año, de dos años, no sabemos cómo va a estar y tenemos que seguir manteniéndonos en las personas de que ahora no tenían motivación de compra o de venta. Pero cuando vuelva a cambiar, van a cambiar sus motivaciones y tenemos que estar en su mente. Entonces, yo a una gente lo que le aconsejaría en este momento es que del 100% de los esfuerzos en generación de leads, si antes decía, oye, haz un 50% marketing, 50% producción, es ahora, hay producción, perdón, prospección, ahora haz 20% marketing porque además el marketing tiene más coste. Y céntrate en un marketing de guerrilla que es la prospección. 80% de tu tiempo, dedícalo a prospectar, a prospectar, a prospectar. Sí, normalmente, además también nos habla del libro rojo, el libro rojo, el Millionaire Real Estate Agent, que es un libro más, bueno, más denso, ¿no? Porque es un libro más estratégico y el SIFT es un libro como más táctico. Te da las 12 tácticas más al grano para los momentos de cambio, pero el rojo es más denso. Y sí que habla más de esta cuestión y también nos sale este cuadrito donde nos pone las técnicas de prospección de un agente inmobiliario, de un agente inmobiliario, las técnicas de marketing. Y nos habla de que, bueno, el problema del beneficio de la prospección es que no cuesta dinero, es que es gratis. Y todo lo gratis, pues, es muy rentable, ¿no? Pero cuesta tiempo, ¿no? Sin embargo, el marketing, pues, cuesta dinero y no nos cuesta tanto tiempo. Y aquí en SIFT nos empuja y nos indica que, obviamente, ahora que tenemos que ahorrar, pues, la prospección es algo a tener muy en cuenta porque no cuesta dinero, ¿no? Como el marketing, aunque sí que cuesta tiempo. Pero, además de eso, nos habla de que uno de los beneficios de la prospección es que hace que encuentres leads motivados de manera más rápida. Y, además, necesitas un contacto directo con la gente. Y eso te da un valioso feedback, que es justo lo que necesitas en un mercado fluctuante. Porque estás completamente hablando todos los días con clientes y estás en contacto con ellos, tomándoles el pulso. Entonces, enseguida tienes ese cuadro de mandos, como ese feedback, para adaptarte a los cambios del mercado que realmente está muy convulso y muy cambiante y muy fluctuante. Y esto, la verdad, da mucha claridad, ¿no? Y también da desahogo de decir, bueno, pues, puedo aligerar un poquito los costes de marketing porque me están diciendo que me enfoque más en la prospección, que es lo que tiene más sentido en un mercado de cambio con que nos encontramos ahora. Y, además, seguro que todos ahora mismo están tentados por ajustar gastos, que es normal, tienes que reajustar tu negocio, ya lo vimos en la anterior táctica. Y te das cuenta de que la mayoría de gastos son chocolate del loro, son cosas que son pequeñas cosas. Y, bueno, pues, al final, un conjunto de muchas pequeñas cosas es un gran ahorro, ¿no? Pero te vas a dar cuenta, como dice el modelo presupuestario del libro rojo, que los dos grandes gastos en una agencia inmobiliaria son sueldos y salarios y es el dinero que te gastas en generación de contactos o en marketing. Entonces, cuando nos vienen maldadas o nuestro negocio hay que reajustarlo o el mercado cambia, pues siempre los agentes inmobiliarios vemos que tenemos que recortar y tiramos de recortar sueldos y salarios o generación de contactos de los dos grandes, que es de donde más podemos recortar. Y hacer eso es peligrosísimo para tu negocio, porque si son los dos grandes es porque son los dos motores que impulsan el avión. Sí, sí, totalmente, totalmente. En los grandes beneficios que hablabas de la prospección, uno, es gratis, con lo cual estoy ahorrando costes. Dos, me aporta la oportunidad del negocio inmediato, porque estoy localizando propietarios motivados. Tres, me hace tomar el control de cómo está el flujo del mercado, es decir, cuántas propiedades están entrando, cuántas están saliendo, cuánto valen, qué es lo que hay. Con lo cual me vuelvo un gran experto en la zona y eso me genera otro beneficio. Si soy el gran experto, la gente va a querer contratarme a mí. Con lo cual, fíjate que incluso con la prospección estoy haciendo un branding tremendo. Si tengo la capacidad de comunicar que soy un experto. En la prospección, claro, lo que decíamos, sí, voy a ahorrar en coste de dinero, la parte económica, que esa es la gran ventaja, pero entonces cuando, si un agente tiene que estar más centrado en la prospección, que le va a requerir más tiempo, ¿tú qué crees que le podríamos decir a un agente inmobiliario? Pero, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ahora, si antes le tenías que dedicar dos, tres horas, ahora le vas a tener que dedicar cuatro o más. Entonces, ¿cómo afecta eso en sus agendas? Bueno, hay una cosa muy interesante que dice, por ejemplo, el libro en la página 63, habla del estilo de comportamiento de las personas. Pues cada uno de nosotros, pues bueno, tenemos un estilo de comportamiento, que a veces esto lo podemos ver en los test disc, ¿no? Pero habla de una cosa muy cierta, que nosotros vemos en los marketing centros que ocurre con mucha frecuencia con diferentes agentes, que les cuesta pasar a la acción. Les cuesta pasar a la acción porque creen que todavía no saben lo suficiente, que todavía tienen que aprender más, que todavía tienen que estudiar más, espera que todavía me queda por saber esto. Ojo que, y no hablo solamente de los agentes nuevos, ahora, por ejemplo, hablando el otro día con colegas del sector, en un webinario que hicimos el otro día, pues muchos de ellos que llevan muchos años, dicen, no, yo es que durante este COVID y ahora todavía no estoy haciendo captaciones porque todavía no sé cómo se va a comportar el mercado en los precios y como todavía no sé cómo se va a comportar el mercado en los precios porque me falta información, pues yo no estoy haciendo estudios de mercado a los propietarios, no le estoy haciendo valoraciones porque me puedo equivocar. Claro, cuando hablamos de un mercado cambiante, ese cambiante es que toca hacer esfuerzo extra, es decir, ahora ya no sirve un ACM para un mes, ahora tenemos que estar tomándole el pulso al mercado cada día. Claro, y eso te va a impedir hacer captaciones, te va a impedir hacer estudios de mercado. Yo creo que todo lo contrario, eso es lo que te tiene que impulsar, es decir, cuanto más gente conozca y más veces haga análisis de mercado de cada una de las propiedades, más ajusta va a estar mis análisis de mercado y además eso me genera las posibilidades de la captación. Es decir, tú lo has comentado muchas veces, la parálisis por análisis, ¿no? Es una gravísima enfermedad. Es una gravísima enfermedad en el sentido de, oye, tira, haz, porque si no haces, no vas a poder corregir. Claro. Entonces, el título nos sugiere que, obviamente, hay que saber, ¿no? Hay que formarse, hay que adaptarse a lo que está ocurriendo, pero digamos que un nivel de aprendizaje básico para pasar ya enseguida a la acción, porque a base de acción y repetición es como vas a realmente consolidar ese conocimiento y te vas a volver, bueno, pues realmente es cierto y te vas a adaptar muy rápido al cambio. Y, bueno, no pasa nada. Digas a un propietario, la verdad, estamos en un mercado muy cambiante y muy convulso y este es el precio que considero que se podría defender hoy, pero yo te lo voy a marquetear, te lo voy a publicar en portales y mañana o en dos días, yo ya sé si nos hemos equivocado, si nos hemos pasado, si nos hemos quedado cortos o estamos en precio. No hace falta estar esperando semanas ni meses o luego fustigarte con las herramientas que tenemos ahora mismo en dos o tres días, tú ya sabes si ese piso o esa propiedad se va a vender o no se va a vender. Se va a entrar en el mercado correctamente o no. Una cosa que tenga inmediata. Sí, sí. Eso, fíjate, nos lleva al ajuste constante, ¿no? Es decir, lo que antes servía es decir, oye, vamos a ver cómo está el mercado, a ver cómo reacciona y al cabo de X semanas hago los ajustes, ¿no? Ahora toca hacer ajustes, recortar también esos plazos. En el sentido, uno, el mercado va a cambiar y va a cambiar más rápido. Dos, yo tengo que cambiar más rápido y ajustarme a eso si quiero trabajar bien para mi cliente. Entonces, lo veremos fácil en lo que tú decías, dos, tres días, una propiedad que has lanzado en el mercado ha generado leads, no, pues fuera. Porque una novedad en el mercado que no genera leads es que no tiene interés o tiene muy poquito, muy poquito interés, con lo cual toca hacer los ajustes rápida, rápida, rápidamente. Sí, sí. Totalmente. Y, bueno, más pasos. Nos da también, nos habla también del open house, el open house de séptimo nivel, un open house más allá de lo básico. Bueno, nos habla de que no nos quedemos atascados en viejas rutinas, que cualquier cosa por debajo de nuestro mayor esfuerzo pues no va a ser suficiente, ¿no? En el tema de open house que damos en Keller Williams lo dice muy claro, si no vas a llegar a un open house de al menos quinto nivel, no empieces, ni lo hagas. Sí, sí. Te enseño aquí un poco el gráfico, para el que no tenga el libro o no lo conozca, la estructuración de lo que es un open house y de la utilidad de un open house. Realmente, si no vas a hacer todo lo que hay que hacer para obtener los resultados, vas a estar perdiendo el tiempo y probablemente dinero, probablemente dinero. Y uno se pregunta, ¿y por qué un open house de quinto nivel? ¿Qué es lo que tiene el open house de quinto nivel para que si no llego a ese nivel no merezca la pena hacerlo? ¿Cuál es la idea? La idea es decir, oye, ¿cuál es el objetivo de la open house? O sea, que vamos a enfocarnos en cuál es el objetivo de la open house. El objetivo de la open house... ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Cuál parece que es el objetivo de la open house? Normalmente, el objetivo que tiene una... o que parece que tiene una open house es, vamos a vender esta casa. Sí. En este momento. Este es el objetivo. Este es el objetivo, digamos, el visible. Bien, que ese es un objetivo pero no es el principal. No es el objetivo. no lo es, no lo es. El objetivo es la generación de leads. La generación de leads. Entonces, ¿cómo genero leads? En definitiva, la open house es la excusa, la excusa para generar los leads. Esa mañana, como comentaba yo, porque lo habla el prólogo y en el ejemplo hay un ejemplo de... Bueno, no sé si lo he llegado a contar. Hay un ejemplo de un agente americano que en el momento de cambio decía, es que yo veo que mis colegas le dedican una hora a la promoción de la open house y después están cuatro horas esperando a que venga gente. Entonces, el mercado ha cambiado y lo que hago yo es dedicarme cuatro horas en promocionar el open house y en una hora lleno de gente del open house. Entonces, claro, la reflexión es ¿para qué era el open house? El open house, claro que tiene ese objetivo de generar leads para vender esa propiedad, pero en definitiva va a haber un solo comprador para esa propiedad. Entonces, lo que te interesa es hacer una promoción tan grande de ese open house para que haya un comprador que compra una propiedad y un montón de leads que te sirvan para otras propiedades o que están vendiendo las suyas. Entonces, el potencial de la open house es la promoción, la promoción, no el momento que estoy allí y que pongo las patatas fritas y la Coca-Cola o el café para que vengan. Esa es la fiesta. Es el escenario y no estamos ahora en momentos como para grandes florituras. Hay que ir al grano y hay que ir al grano ¿en qué? ¿Dónde está el negocio? En la generación de leads. El realizar ahora las open house de mínimo quinto nivel es una de las herramientas económicas económicas de generación de leads y si siempre ha sido una de las fuentes de generación de leads que si se hace bien es de las principales oye, pues está en la número uno o en la número dos de tus fuentes de generación de leads. Concéntrate en eso y hazlo bien. Y ahora con el COVID pues bueno se pueden hacer las open house virtuales pero lo definitorio para hacerla bien para que realmente sea una herramienta de generación de contactos es invitar al menos a dice mínimo de 100 vecinos. Pues aunque la hagas virtual también al final el vecindario la gente de los alrededores de esa propiedad son los mayores fans de vivir en esa zona de vivir en ese edificio de vivir en esa urbanización y van a ser los principales interesados en comprar esa propiedad o que conozcan a alguien que la pueda o la quiera comprar para vivir cerca de ellos y van a ser unos auténticos vendedores de tu propiedad o anfitriones o embajadores gratuitos. Sí, sí, sí. Fíjate, ahora hablábamos de momento no puedo hacer una open house física. Hemos descubierto herramientas que ya estaban en marcha y cosas que ya estaban en marcha que quizá no las estábamos explotando lo suficientemente bien y ahora nos hemos dado cuenta que, oye, funciona. ¿Cómo invito yo a los vecinos si no puedo ir a tocarle a la puerta? Es que existen las redes sociales pero no es del COVID, las redes sociales existen desde antes. Entonces, empieza a buscar dónde está tu comunidad en las redes sociales y empieza si hablábamos oye, invita a 100 vecinos, antes tocaba a silagón físico tocar 100 puertas con el tiempo que eso representa y si trabajas bien las redes sociales para cuántos vecinos voy a poder invitar a través de las redes sociales. Es decir, que esto, la digitalización o internet o llamémosle como queramos, esto nos nos multiplica por mucho la potencialidad de invitar a gente a los open house virtuales y que va a quedar allí porque probablemente yo creo que en el momento en que se puedan hacer físicas la recomendación es hazla de las dos maneras. Es decir, invita a la gente tocando puertas pero trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo en la zona virtual para que en tu open house haya 20 personas o 10 personas en la casa y que la estén viendo 40, 50, 60 o 80 personas. Esa es la generación de leads. Claro, y además hoy en día puedes hacer esa promo de esa open house con herramientas que proporciona por ejemplo Facebook que tú puedes hacer una publicidad dirigida a las personas que viven en un territorio muy marcado que marcas tú en el mapa alrededor de esa vivienda con lo cual es una publicidad muy, muy, muy dirigida. O sea, que todo se puede digitalizar y se puede hacer en un mundo que imaginémonos que fuera COVID 100% y que tuviéramos que estar hacerlo todo digital también es posible pensando en cómo sería posible que a veces el problema es que no nos preguntamos cómo podría hacer esto posible, ¿no? Y en la página 70 también, Jordi, quería comentar contigo un cuadro que sale muy interesante que es el bloqueo del tiempo, ¿no? Ya nos han dicho que la generación de leads es fundamental en un mercado como el actual porque si no vas a desaparecer totalmente y que es algo prioritario. Entonces, como algo prioritario ¿a qué hora del día y qué días de la semana tengo que hacerlo? Pues, salgo mucho y siempre. Aquí tenemos un cuadro... Dime, dime. ¿El mínimo? ¿Qué mínimo tengo que hacer generación de contactos? Generación de contactos mínimos entre 3 y 5 horas. Entre 3 y 5 horas. No, al mes. Diarios, 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 diarios. Ahí está tu negocio. La idea de no hay gente, no hay tanta gente dispuesta a darte un proyecto con lo cual tengo que abordar a muchísima más gente. Dedícale el máximo de esfuerzo y de tiempo. Siempre hemos hablado de 3 horas de generación de leads. Ahora toca un esfuerzo añadido. Ahora toca un esfuerzo añadido. Estamos viendo que el mercado va a traer menos operaciones. Va a traer menos operaciones. El secreto o la duda está ¿y quién las va a hacer esas operaciones? ¿Quién va a coordinar esas operaciones? Pues el que llegue a esas personas que son los promotores de esas operaciones. Con lo cual me toca muchísimo, muchísimo, muchísimo buscar mucho, 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 mucho. Aquí este cuadro que lo podían haber puesto en página entera que se leería mejor ¿verdad? Nos está hablando de un montón de horas de generación de leads. de una estructura. Por eso antes te decía la idea de oye la cantidad de tiempo que le voy a tener que dedicar a la prospección cómo me afecta mi agenda. Toca darte cuenta de cómo es tu agenda y que sea óptima. De quitar las cosas que no son importantes, que no son importantes, que ya tocaba hacerlo en un mercado bollante, pero bueno, se diluía porque como las cosas funcionan bien y marcarte unas grandes franjas de lo más importante que es tu negocio, que es la generación de leads. ¿Cuál es un truco para que todos los días de forma consistente yo haga al menos tres horas de generación de contactos? Bloqueándote el tiempo. ¿Y qué tiempo me tengo que bloquear? ¿Qué tiempo te tienes que bloquear? Ese tiempo de... ¿El qué o en cuánto hablabas? Sí, ¿cuánto ya hemos quedado que eran al menos tres horas? Tres horas. Tres horas del día al menos, vale, ¿tienen que ser las tres últimas horas del día? ¿A mediodía? ¿Por la noche? Por la noche vas a encontrar a poca gente. Céntrate en las horas de la mañana, en las horas de mañana que son las que más flujo vas a encontrar y más energía vas a tener, ¿no? Aquí nos habla y me cuesta verlo en letra pequeña, ahora tengo aquí a mis amigos y me dicen Jordi, ya necesitas gafas, sí. Desde las ocho y media de la mañana hasta... Exacto. Es lo primero que vas a hacer en tu negocio, ¿por qué? Porque como es la actividad más importante, ¿cuál es la que tengo que hacer primero? Pues la más importante. La más importante. ¿Por qué? Porque tengo más energía, estoy fresco todavía y además probablemente a esas horas, primeras horas de la mañana no empiezan a aparecer esas interrupciones de cosas que van pasando a lo largo del día, de gente que va apareciendo, de whatsapps que va recibiendo y emails, interrupciones de todo tipo, ¿no? A todos seguro que nos ha pasado que así a las ocho de la mañana, a las nueve hemos empezado a trabajar y hemos abierto el email que es cómodo a ver qué emails me han entrado y de repente te tiras como toda la mañana como dos horas o tres horas delante del correo electrónico, no sé, intentando llegar a una meta inalcanzable que realmente es una quimera que sería eso de dejar tu bandeja de entrada al correo electrónico vacía. Es el síndrome de la bandeja de entrada limpia. No va a pasar, eso es imposible, eso que alguien venga y me explique cómo se hace porque no se puede y es una pérdida de tiempo y no es algo realmente productivo a no ser que tengas un sistema en el que recibes emails de propietarios deseosos de vender sus propiedades todos los días y te entren por ahí los correos electrónicos, pero aún así aunque te entraran por ahí los correos electrónicos lo que tendrías que hacer es levantar el teléfono y llamar a esas personas que ya te han contactado por email y por tanto tengo que pasar al siguiente paso de avance con esos clientes ya no es estar ahí con email constantemente comunicándome Hay que actuar, hay que actuar. Tengo que acercarme un poco más a ese cliente pasar a la llamada, a la videollamada o a la cita que por cierto mira, el otro día también hablando con unos colegas decían que también habían estado igual que habían estado bastante parados haciendo citas de captación durante el COVID porque no sabían qué decirle a los propietarios ni decirles cómo van a dar sus pasas ni si se iban a vender o si se iban a vender pues también pensaban que es que tener una cita de captación sin quedar con los propietarios pues que no eso era muy frío y no se podía ¿tú qué opinas Jordi? Pues que el que esté pensando eso está pensando en un error los sistemas de videoconferencia funcionan y son útiles fíjate que antes hemos hablado oye, tienes un método y tienes el mensaje entonces los ajustes que había que hacer es precisamente en esos mensajes o sea, ahora el mensaje es ya quizá no te estoy enseñando un libro del plan de marketing así físico lo que estoy haciendo es utilizar la tecnología para presentértelo vía online o sea, la conversación que estamos teniendo aquí estamos haciendo lo que nunca habíamos hecho tomar un café virtual y tener una conversación que ha tenido que venir COVID para que tú y yo hagamos un café ¿cuánto hacía que no tomábamos café antes del COVID? Años y entonces nos hemos dado cuenta que esto es posible que la conversación la podemos mantener igual Bueno, más que café nos pagábamos copas Bueno, ya te has chivado ya te has chivado esto hombre, que hay gente y hay público Yo nos trabajamos en un congres inmobiliario ¿no? de alguna MLS y que luego termino en Barra Libre y acabamos por ahí por los bares de por los bares de Valencia y a las 6 de la mañana Bueno, después hicimos un café que era lo que yo te estaba diciendo ese era el momento el momento del café el que yo te estaba comentando pero fíjate de cuánto cuánto hacía que no podía que no teníamos conversación serena que las conversaciones que hemos tenido siempre han sido de trabajo, de trabajo, de trabajo de trabajo con los propietarios pasa exactamente lo mismo no hace falta que te sientes en una mesa con ellos para tener una conversación en la que le expliques cómo le puedes ayudar a vender la propiedad y presentarle el material vía online o sea hay mil y una mil y una fórmulas es decir Exactamente en nuestro Market Center afortunadamente hemos tenido agentes que esto lo han visto y te digo que hemos tenido no ni una ni dos sino varias decenas de captaciones 100% COVID donde todo la captación se ha hecho online sin contacto físico sin desplazamiento a la propiedad y bueno la verdad es que hemos dicho Polín ¿qué estábamos haciendo hasta ahora? Si se pueden hacer los procesos de forma mucho más eficiente y claro que puedes quedar con el propietario ahora ahora que nos dejan otra vez pero bueno se puede adelantar muchísimo por esta videollamada y más cuando ahora el libro nos dice encuentra a los clientes motivados solamente puedes ayudar a los que tienen un motivo de venta ¿qué mejor forma que una videollamada previa para hacer esas preguntas de cualificación de cliente comprador o cliente vendedor y claro y ver si realmente está motivado si le puedes ayudar y ver si realmente merece la pena el desplazarse tanto tú como él porque al final ahora tienes que calibrar a nivel también sanitario y de riesgos y de contagios y demás vamos a calibrar si realmente merece la pena que tengamos una presencia física y vamos a ver primero por videollamada si podemos adelantarte lo que podemos adelantar y oye ha sido espectacular la cantidad de captaciones que hemos conseguido así y con mucha cercanía también mucha profesionalidad enseñándoles el plan de marketing en la pantalla incluso para los propietarios super mayores oye se han adaptado las tecnologías para ver a sus nietos por videollamada con lo cual eso nos ha ayudado mucho a que también vean además de sus nietos pues a nuestros planes de marketing para vender sus propiedades o sea no hay excusa y el martes de hecho uno de nuestros agentes había vendido le había enseñado una propiedad y necesitaba firmar las arras y el propietario tiene 80 años y me decía ostras es que claro ¿cómo voy a hacer? porque no se quiere el señor no va a salir de su casa normal y ¿cómo hago para que firme digitalmente? porque es una persona mayor que entendemos pues eso ¿no? con la dificultad bueno pues lo ha conseguido el señor 80 años ha firmado digitalmente con su smartphone y ha firmado unas arras digitales y el piso está vendido fíjate fíjate todo esto que ahora tenemos que vigilar mucho esa calificación porque no podemos salir vamos a ponernos en un escenario más normalizado que sí que podemos salir la ventaja de esa calificación cuántas entrevistas puedo hacer yo de calificación estando sentado aquí con videoconferencia muchísimas más que si me tengo que desplazar porque ya sabemos que los desplazamientos mínimo 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 va a ser media hora entre que vas y vienes en función de la distancia pues en media hora estás haciendo dos más y plantones que a veces te dan o si si estoy tarde espérame que estoy bueno entonces yo creo que que esta metodología se va se va a implementar y la gente que quiera optimizar ese tiempo productivo va a utilizar esta herramienta de videoconferencia vamos a tener esa conversación y la vamos a tener por videoconferencia porque en una hora puedo tener tres o cuatro antes solo podía tener una como mucho dos por lo cual eso liga con oye genera leads genera muchos leads y califica bien para quien le destinas el tiempo ¿cuál es tu ratio de conversión? vamos a suponer que tu ratio de conversión sea 4-1 pues antes necesitabas toda una mañana para conseguir uno y ahora en esa misma mañana vas a poder hacer tres tres conversiones por lo cual si hay una frase en el libro no sé en qué táctica sale pero me gustó mucho que dice no puedes pretender afrontar los desafíos de hoy con las viejas herramientas de ayer y esperar estar en el negocio mañana el resultado futuro sí 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 con las herramientas de ayer no puedes hacer hoy pretender lo que y conseguir lo que se pretende para mañana sí sí tal cual tal cual piedad tenemos faltan cinco minutos para la media no sé si hay alguien que tenga alguna duda alguna pregunta que quiera hacer alguna aportación o tenga alguna inquietud un repaso a la táctica estupendo lo importante de toda la táctica sí sí parecía que no nos la íbamos a acabar y nos la hemos acabado bueno pues si alguien mientras salís animad alguna pregunta alguna intervención comentar también a los que estáis viendo o a los que nos ven luego con este webinario grabado que hay un grupo en facebook muy chulo que se llama pivot shift pivot con v y en español y bueno pues ahí también estamos hablando mucho del libro y estamos dando consejos muy interesantes para poder aplicarlo ya a tu negocio y que lo puedas que puedas adaptarte al cambio lo antes posible es un grupo abierto no solamente para agentes de querer williams está abierto a cualquier agente o gerente inmobiliario de sector de cualquier ciudad de cualquier marca no hay ningún problema y la verdad es que os va a gustar un montón porque en Estados Unidos ya se creó este grupo y está teniendo muchísimo muchísimo éxito además bueno pues Jordi y yo seguiremos con esta sesión es los jueves que por cierto el jueves que viene tenemos que adelantarlo media hora lo haremos de 3 a 4 a partir de ahora porque nos han puesto a las 4 otro otro webinario otro zoom y tenemos que hacer ahí un hueco en en nuestras agendas en nuestras agendas sí sí que viene y sucesivas en vez de 3 y media os esperamos aquí a las 3 entonces le llamaremos café o le llamaremos postres directamente sí algo así algo así será muy bien no sé alguien se anima a alguna inquietud alguna pregunta un comentario algo que le haya gustado del libro de este capítulo que haya dicho alguna ha que decimos en Keller alguna iluminación divina que has tenido mientras leíste este capítulo ahí son dos botinitos gracias a ti Damián por por tu asistencia y estar estar con nosotros en este compartir con nosotros este café muchísimas gracias a ti Damián pues nada si no hay más intervenciones nos vemos la semana que viene a las 3 ¿vale? nos vemos la semana que viene a las 3 Piedad cuídate y nos vemos pronto venga igualmente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.